Hola amigos, soy Sebastián Guayasamín, piloto del Rally Dakar y piloto del equipo Spicer Dana. Espero que se encuentren todos muy bien en sus casas, disfrutando de este tiempo con sus familias. Como ustedes saben, Spicer Dana es el proveedor del equipo original en cuanto a los diferenciales y los cardanes de todas las D-Max RT que se fabrican en la planta de General Motors en Ecuador y se venden en toda la región andina. Hoy quiero presentarles el nuevo eje diferencial trasero que ha desarrollado Dana Spicer en una versión especial, el cual viene con un bloqueo al diferencial electrónico. Este accesorio te permite que en una condición de sobrecarga o que el terreno se pone complicado, estés en lodo, arena o en un cruce de río, tengas la capacidad de bloquear el diferencial trasero. Esto significa que vas a poder bloquear las ruedas traseras y siempre vas a tener tracción, pues no importa el terreno, tú siempre vas a poder salir adelante. Con piloto del Rally Dakar y en mis competencias en Sudamérica hemos probado este accesorio en todo tipo de terreno y hemos comprobado su gran utilidad y su eficacia. Este nuevo eje diferencial se puede instalar en las camionetas 4x2 y 4x4 VMAX RT que se encuentran en la región andina desde el 2014. Este eje diferencial está diseñado para las condiciones más difíciles de trabajo y lo puedes conseguir en todos los distribuidores de Spicer Dana a nivel nacional. Así que la próxima vez que enfrenten un terreno complicado o tengan un trabajo sobreexigente, no se olviden que requieren este accesorio Dana Spicer con el bloqueo diferencial electrónico para sacar lo mejor de su vehículo VMAX.